Muy bien, continuamos con nuestro curso de WordPress y ya en la sesión anterior estábamos viendo el archivo functions que es el archivo donde nosotros vamos a poder agregar toda la funcionalidad todos los hooks que queramos manejarle a nuestro tema de WordPress empezamos a ver los filtros y las acciones bueno, ahora lo siguiente que vamos a trabajar es el registro de los menús ¿sale? entonces para activar menús necesitamos utilizar una función que se llama register nav menús ¿sale? de hecho, vámonos acá a la referencia de WordPress y vamos a buscar aquí register nav menús ahí está buscando y esto está dando un poco ejecutar search y aquí está, ¿no? function reference register nav menús y lo que hace esta función es registrar permitirme que en el administrador vean que ahorita nuestro tema en el menú de apariencia solamente aparece temas personalizar y editor ¿sale? entonces en el momento que yo ejecute ese register nav menús me va a permitir agregar la opción de menús en mi WordPress ¿sale? entonces fíjense ahora esta función recibe un parámetro ¿no? aquí vemos locations y locations va a ser un arreglo asociativo ¿no? en el cual necesitamos utilizar una llave para cada uno de los menús que vayamos a definir y finalmente el nombre que le vayamos a dar a nuestro menú ¿no? por ejemplo miren aquí está un ejemplo que dice footer menu mi menú para la parte del footer plugin body mobile el menú de navegación del plugin body mobile ¿no? entonces fíjense ahora muy importante yo podría en el archivo functions directamente aquí ejecutar mi función register nav menús ¿sale? y por acá pasarle el arreglo ¿no? pero pues vamos a hacerlo de la manera correcta declaramos aquí una variable que se llame locations y locations va a ser un array y vamos a hacer dos menús en nuestro en nuestro sitio ¿vale? el menú principal entonces vamos a ponerle aquí un la llave de este menú va a ser menú guión bajo principal luego vamos a utilizar la array function y vamos a ponerle un nombre ¿no? el nombre que va a aparecer ya en el administrador menú principal coma y vamos a crearnos un menú social ¿no? menú social menú social media ¿vale? y listo esos van a ser nuestros dos menús el menú de redes sociales va a estar en el footer el menú principal en la parte de la navegación que ya tenemos contemplada en nuestra en nuestra plantilla ¿no? entonces aquí le paso como parámetros la variable location y fíjense en el momento que yo hago eso y recargo en el administrador vean que aquí en apariencia temas van a salir la opción del menú recargamos y miren ya aparece una opción de menús ahora yo podría dejarlo directamente aquí pero muy importante eviten dejar ejecuciones directas en el archivo functions es decir toda acción debe de ejecutarse en un en un evento ¿no? en una acción entonces podríamos utilizar esta after setup theme o sea después de que se cargan las configuraciones del tema vamos a ver si ahí nos conviene alojar este register sidebar ¿vale? vamos a ver intento y vamos a ver que ocurre recargo y vean que sin problemas podría dejarlo ahí ¿no? porque si regresamos a leer la documentación de la del hook after setup theme vamos a ver que nos dice por cierto les voy pegando aquí register nav menus ¿no? acá en en las documentaciones que hemos estado viendo y miren after setup theme es un hook que se llama cada vez que carga la página ¿no? después del que el tema ha sido inicializado generalmente usado para configuraciones básicas registros y acciones a nuestro tema ¿no? acciones iniciales a nuestro tema entonces pues una de ellas puede ser el register incluso miren como aquí en el ejemplo miren arroba use register nav menus ¿no? para agregarle soporte a los menús de navegación de hecho aquí están las funciones que podemos utilizar en este after setup after setup theme ¿no? entonces lo que estábamos haciendo ahorita es lo correcto ¿no? agregar el register nav menus a la acción after setup theme ¿vale? entonces vamos a guardarlo ahí muy bien ahora vamos a cerrar la documentación ahora muy importante hay tres pasos que yo considero para la ejecución de un menú el primero es este inicializarlo en el archivo de funciones ya nos aparece acá en el administrador ¿no? y ahora el segundo paso sería configurar nuestro menú desde el administrador cuando nosotros vamos a configurar un menú nos aparece esto ¿vale? ahora si le dan clic aquí en opciones de pantalla aquí nos dice que queremos mostrar dentro del menú ¿no? miren queremos que nos muestren las páginas las entradas en las personalizados categorías etiquetas ¿no? y algunas propiedades avanzadas del menú ¿no? atributo del título destino del enlace si yo quiero agregar alguna clase CSS relaciones con los enlaces y una descripción entonces pueden activar o desactivar todas esas opciones dependiendo de esas opciones que hayan activado a la hora que empiecen a crear su menú aquí van a ver los resultados de hecho miren ya lo pueden ver no tenía etiquetas y vean como acá desaparece etiquetas yo le pongo la palomita etiquetas aquí están todas las etiquetas es es decir con estas opciones podemos crear nuestros menús podemos crear menús con nuestras páginas con nuestras entradas con enlaces personalizados por ejemplo un enlace hacia otro sitio con categorías y con las etiquetas que tenemos creadas ahora muy importante no voy a crear menús de categorías basándome en categorías ni en etiquetas porque este en en siguientes sesiones vamos a en la siguiente sesión vamos a crear widgets vamos a ver el concepto de widgets y plugins y dentro de los widgets uno de los bueno varios widgets que nos ofrece wordpress ya son menús de navegación de perdón sí menús de navegación de etiquetas y de categorías entonces esos los vamos a dejar para después ¿no? ahora mi menú de navegación lo voy a conformar fíjense aquí le voy a dar crear ahora recuerden que tenemos dos menús ¿no? porque los definimos aquí en nuestro register nav en nuestro register nav menus entonces fíjense voy a crear un nuevo menú y me voy a dar un nombre ¿no? vamos a darle menú navegación principal ¿no? y fíjense aquí yo le doy crear menú y vean que me aparece esta opción dice estructura del menú ahorita está vacía opciones del menú yo puedo agregar automáticamente nuevas páginas de nivel superior ¿no? si ustedes le dan clic aquí pues cada vez que ustedes vayan creando una página de orden superior se va a ir agregando al menú ¿no? ahora muy importante ubicación del tema esto que dice menú principal o menú social media es justamente lo que nosotros definimos acá ¿vale? miren vean que si yo aquí le escribo eso a menú social recargo y vean ahí está ahí se ve esa modificación que acabo de hacer ahora muy importante si ustedes no le dan una ubicación al tema por default wordpress va a generar un menú basándose en en las páginas creadas de orden superior porque eso es lo que hace por default sale fíjense vamos a dejar pendiente esta parte y ahora les voy a pedir que de nuestro tema nos vayamos vamos a empezar a agregar aquí nuestro menú entonces pues nuestro menú está en el archivo headers ¿no? the others pues abrimos header.php fíjense aquí donde tenemos la palabra menú vamos a abrir y aquí si vamos a ensuciar un poco nuestro código php ¿no? digo nuestro código html con php aquí si lo vamos a ensuciar un poco ¿no? entonces voy a abrir etiquetas de código php y por acá fíjense entonces les decía que hay tres pasos para definir un menú el primero es ejecutar el register nav menus en el archivo functions el segundo es configurarlo acá en el wordpress en el administrador que lo hemos dejado pendiente porque quiero que vean como si yo no especifico nada wordpress me genera un menú por default y el tercer paso ya en los archivos del tema es decirle donde van a estar ese menú y para eso vamos a utilizar una función que se llama wp nav menu y fíjense de hecho les voy a pasar una nueva página para buscar referencias rápidas de funciones y hooks fíjense se los voy a poner en el archivo de apuntes junto a esto de la documentación ahí developers punto wordpress punto org diagonal reference vale y también se los voy a dejar acá en el archivo function no entonces miren aquí vamos a buscar web nav menús menú miren aquí es no aquí está web nav menú display a navigation menú y vean que igual necesita un arreglo de argumentos y aquí están todos los parámetros que puedo agregar no menú es una cadena de texto que pues es digamos como el slug o el id del menú no menú class y yo le quiero agregar una clase un id de css el contenedor no en este caso pues ya tenemos especificado nuestro contenedor que es un nav las clases para ese contenedor el id para ese contenedor yo quiero que se ejecute una función una callback después lo que haya antes o después del texto enlaces antes o después y theme location dice theme location to be used must be registered with your register nav menu este parámetro es muy importante porque este es lo que le va a decir en que ubicación de las que definimos acá en el archivo function es donde se va a encontrar ¿vale? entonces fíjense nos vamos al header.php y aquí estos son los defaults ¿no? los argumentos entonces fíjense voy a crear una variable que se llame args y args va a ser igual a un array y acá ejecutamos nuestro wp nav menu y le pasamos argumentos argumentos ahora aquí muy importante el primer parámetro que no se nos debe de olvidar el theme location ¿dónde va a estar ubicado? como este es nuestro menú principal aquí ¿no? en menú principal y es más recuerden que aquí yo les dije que todo debería de ir en inglés entonces mejor vamos a ponerle main menu ¿vale? social vamos a ponerle social nav main nav ¿vale? y acá ya lo que va a decir es menú principal menú social media porque bueno aquí esto sí es lo que va a ver el usuario y si nuestros usuarios trabajan el idioma español pues ahí sí no hay ningún problema ¿no? fíjense si recargamos por acá nuestro wordpress vean como esto sigue siendo transparente para el usuario ¿no? lo que ha cambiado es el ID entonces aquí igual y podemos dejarle aquí la palabra navegación para que acá no se me confundan con que yo le pongo el nombre del menú vamos a recargar miren ahí está navegación principal navegación navegación social media y aquí en el nombre que le voy a dar a mi menú podría ponerle así tal cual ¿no? a menú principal guardar menú ahí está guardado ¿no? ahora seguimos por acá y en el header.php fíjense entonces aquí le voy a decir cuál es la la ubicación de mi tema sería main nav no aquí le digo main nav muy bien ahora vamos a ver qué genera WordPress recargo y miren el perro sentidos comportamiento videos acerca contenido visual página de ejemplo es lo que les digo cuando nosotros no definimos en el administrador de WordPress pero ya está dada de alta la funcionalidad de los menús lo que hace WordPress y de hecho es el comportamiento que tienen por default muchos temas de WordPress es generar un menú con las páginas de orden superior ¿no? y vean como aquí miren aquí está mi header aquí está el nav y miren dentro de la nav tengo una div con la clase menú y una li con esta page item y dentro el enlace ¿no? entonces aquí ya puedo tener una navegación ahora sí ya podemos tener una navegación en nuestra plantilla ahora vamos a tratar de editar al máximo esto para que no se me genere miren esta div de más con la clase menú yo podría quitar esta nav de html que tengo aquí y decirle aquí oye quiero que el container sea una etiqueta nav coma ahora este nav necesita estas clases ¿no? entonces aquí le puedo decir container class necesito que tenga las siguientes clases estas ¿no? y prácticamente me puedo quitar este nav recargamos y desapareció vamos a ver por qué no me está pelando container lo puse bien container class ajá item y b a ver seguramente es porque tienen dos espacios mis clases vamos a ver si es eso recargo no ahora vamos a revisar la documentación menú array of nav ajá menú class fíjense menú class es las clases que yo necesite para la ul que se genera dentro del menú container es el el graph el envolvente de la ul ¿no? entonces lo hice bien que hice aquí por default sale maneja una div entonces vamos a ver si aquí me equivoqué ah 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 container creo que es por el theme location como acá mi menú está vacío ¿no? porque no le he empezado a dar opciones ni ubicación del tema seguramente por eso es que Melo está dejando vacío pero vamos a ver miren aquí hay un ejemplo ¿no? ah 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 menú coma container una div container class a menos que container class solamente ¿no? pero si me permite aceptar varias ahora vamos a ver menú desire menú acept match in order id snook menú pero se pone que todo esto es opcional a ver vámonos a nuestro archivo function no aquí exacto container nav container class a ver container id vamos a ponerle de id navegación principal nav main al recargo y sigue sin obedecerme container está bien escrito vamos a ver no sé si arc sea una variable que ocupe php vamos a ver vamos a pasarle default vamos a cambiar el nombre a la variable puede ser que sea eso pero no a ver bueno vamos a dejarlo pendiente y mientras vamos a empezar a gestionar ya nuestro menú principal ahora fíjense aquí le voy a decir que la ubicación del tema va a ser la navegación principal y de este lado yo puedo seleccionar todo lo que quiero que forme parte de mi de mi menú ¿no? por ejemplo aquí voy a generar un enlace personalizado quiero que ese sea mi primer mi primer menú ¿no? y aquí le voy a poner inicio y a donde quiero que enlace inicio pues al home de mi sitio que en este caso sería log http dos puntos diagonal diagonal localhost diagonal wordpress diagonal perros ¿no? y le doy añadir al menú y vean como ya tengo mi primer menú ¿no? luego por acá a lo mejor el siguiente link que quiero es el perro añadir al menú que es una página estática y aquí me va diciendo lo que es ¿no? un enlace personalizado una página estática etcétera luego a lo mejor después del perro quiero la sección de página de ejemplo ¿no? acerca creo que esa la hicimos pero vamos a ver ya no recuerdo esa página fíjense bueno supónganse que quiero mi menú que forme parte de estos tres elementos entonces simplemente le doy guardar menú y miren ahí está listo ahora en esta parte de gestionar lugares aquí me dice miren tienes un una ubicación en el tema que se llama navegación principal a la cual has asignado el menú principal y a navegación social media todavía no le asignas nada ¿no? ahora se entiende que por cada menú de navegación que ustedes vayan a tener en Wordpress necesitan tener una ubicación en el tema ahora vamos a ver si con eso ya se soluciona el problema de la visualización recargo y miren ese era el detalle ¿no? que como en el administrador de Wordpress yo no tenía asignado ningún menú a alguna de las ubicaciones y como yo acá en el register en el theme location le estaba diciendo que la ubicación era main nav por eso no me estaba pintando nada si ahorita analizamos el código HTML que me generó Wordpress vean como el contenedor efectivamente es una es un nav ¿no? con las clases que necesitaba para mi maquetación y vean que dentro tengo una UL con mis LIs ¿no? ahora fíjense si yo vamos a ver qué pasa si yo a este creo que no necesitamos container ID ¿no? ¿qué pasa si yo a este le quito el theme location? vamos a ver qué pasa recargo y miren no ocurre nada ahorita porque solamente tengo definido un video de navegación ¿no? pero si yo agregar a un siguiente menú es donde podría empezar a tener problemas ¿vale? entonces vamos a dejar el theme location siempre es importante especificarle el theme location ¿no? aunque de cualquier manera ya se se relaciona acá ¿no? acá si es muy importante que le especifique en dónde va el tema muy bien ahora vamos a seguir vamos a ver cuál era la página de acerca para ver si la agregamos o la quitamos acerca miren no esta página donde puse ahí el logo de Bextla entonces esta no aplica entonces ahora ¿cómo quitamos un enlace? simplemente aquí le damos eliminar y se elimina ahora otro detalle vean que esta zona del administrador es draggable ¿vale? ahora vean que también yo puedo generar miren este ya es un sub-elemento de inicio ¿no? es decir esto se comportaría si yo le doy aquí guardar fíjense recargo y aquí esto ya es vamos a analizar el código HTML miren es una ul que dentro tiene una li pero vean que dentro aparte del enlace inicio tiene una ul con la clase submenu ¿no? entonces ¿qué significa esto? que esto me permite generar en WordPress submenus ¿no? y entonces yo podría generar si así lo llegara a necesitar submenús internos ¿no? pero bueno por el momento vamos a dejarlo así ¿no? vamos a trabajar únicamente con un menú principal muy bien entonces regreso simplemente arrastrando aquí es un sub-elemento acá no es un sub-elemento entonces el menú principal va a estar formado como de las páginas que hemos generado entonces en este caso el perro luego contenido visual tampoco esa era una página de ejemplo vamos a ponerle comportamiento sentidos y videos ¿no? añadir al menú y miren ahí se está añadiendo y vamos a agregar la categoría principal ¿no? la categoría de razas ahí está y ese va a ser mi menú de navegación ¿no? ahora vean como aquí yo le puedo agregar internamente aquí a mis enlaces acuérdense todas estas opciones de donde salen acá del botón que tienen en la esquina superior derecha que dice opciones de pantalla miren si yo le voy quitando por ejemplo clases CSS vean como acá ya no está la cajita que decía clases ¿no? si yo le palomeo miren ahí está ¿no? clases CSS esto es opcional ¿no? el atributo del title y miren por ejemplo ¿qué pasaría si yo aquí le pongo menú razas ¿no? vamos a ver guardar menú y fíjense yo recargo mi menú de navegación miren ahí está y vamos a ver a la li vean como la li la última la de razas tiene esa clase que yo le puse ¿no? menú bajo razas entonces fíjense con esto justamente nos permite crear submenús porque yo podría editar aquí clases y generar mi submenú de hecho lo que vamos a hacer ¿vale? no en esta sesión en esta sesión solamente vamos a definir los menús de navegación pero ya en la última sesión donde vamos a trabajar este los los estilos finales de nuestra plantilla entonces fíjense lo que vamos a hacer a continuación es dejar de una vez ya nuestro menú principal preparado y lo que yo quiero que ocurra en mi menú es que cuando yo esté sobre el enlace de razas pues se genere un submenú que a su vez ¿no? me 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 coloque pues todas las razas que tenemos ¿no? que en este caso sería medianos gigantes pequeños grandes y sin raza entonces fíjense todas estas las voy a añadir pero las voy a ordenar primero por sin raza luego pequeños luego medianos luego gigantes y aquí ya hice un relajo porque todos tienen que estar ahí al mismo nivel ¿no? aquí 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 y ahí está ¿no? ahora esto vamos a utilizar un submenú generado con jQuery Mobile ¿sale? para este generar nuestro submenú de una manera muy rápida ¿no? y para eso justamente como el plugin de jQuery Mobile necesita ciertas clases para hacer el submenú pues esta opción de clases CSS nos va a ayudar mucho pero eso lo vamos a hacer ya en la última sesión donde terminemos de detallar las la parte del CSS a nuestro sitio ¿sale? por entonces así quedaría ya la estructura de nuestro menú principal inicio el perro comportamientos sentidos videos y razas por el momento si nosotros muy importante no olviden guardar su menú y que su menú siempre tenga una ubicación del tema ¿no? por el momento pues lo vamos a ver así ¿no? muy bien pues ya ahorita ya tenemos vean un menú de navegación ahora sí ya podemos irnos al inicio a la página del perro etcétera ¿no? muy bien ahora el siguiente menú lo vamos a definir el menú social lo vamos a definir acá abajo ¿no? en el pie de página ahora primero vamos vámonos al administrador y vamos a definir nuestro menú ¿no? ese menú simplemente va a ser un menú social y lo que yo voy a hacer es utilizar las redes sociales de Vexplan para agregar para crearlo ¿no? entonces aquí están las redes sociales pues igual ¿no? cuatro enlaces con las redes sociales que tenemos acá e incluso voy a poner un enlace a la página de wordpress ¿no? entonces miren vamos al administrador y acá le damos crear un nuevo menú para repasar esta parte de cómo lo creamos crear nuevo menú ¿cómo se va a llamar nuestro menú? menú social media crear menú ahora la ubicación va a ser en navegación social media en este caso van a ser puros enlaces personalizados ¿no? el primero va a ser un enlace a Bexclan no 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 perdón al al facebook de Bexclan ¿no? entonces aquí le ponemos facebook y lo que voy a hacer es acá copiar dirección del enlace y lo pego ahí está facebook.com diagonal Bexclan añadir al menú luego twitter twitter y lo mismo copiar dirección del enlace luego youtube y lo mismo copiar dirección del enlace y finalmente google plus y vamos a poner una dirección a wordpress punto org pero vamos a poner wordpress en español entonces es punto wordpress punto org aquí que diga wordpress ¿sale? y lo ponemos que es el primero ¿sale? muy bien simplemente le doy guardar menú y recuerden paso número uno definirlo en el archivo funciones paso número dos crearlo gestionarlo desde el administrador ponerle la ubicación al tema paso número tres este iría en el archivo footer footer.php y miren si quieren vamos a copiarnos lo que tenemos en header esto y vamos a pegarlo en el archivo footer en lugar de que tenga esta div class item pegamos directamente lo que tenemos en este caso vamos a ponerle la ubicación del tema es un social nav ¿verdad? si miren social nav aquí le ponemos la ubicación es un social nav el contenedor va a ser un nav aquí necesito que tengan la clase item la clase fíjense que la clase inline block no la necesitamos porque quiero que ni la w70 porque quiero que ocupe pues el 100% del pie de página ¿no? entonces vamos a ver recargamos y miren ahí está nuestro menú hacia wordpress ahora muy importante vean que aquí mi menú en lo personal a mí los enlaces externos no me gusta que los abran en la misma pestaña ¿no? y lo que está haciendo es abrírmelos en la misma pestaña pero eso lo podemos editar acá fíjense en cada uno de estos enlaces aquí le podemos decir abrir enlace en una nueva ventana o pestaña si le ponemos la palomita eso significa que los enlaces se van a abrir en una nueva pestaña ¿no? entonces yo le voy a hacer esto le doy guardar menú y miren ya está guardado recargo y ahora sí ¿no? miren clic a wordpress y me abre wordpress.org pero pero en una nueva pestaña youtube y me lo abre en una nueva pestaña ¿sale? entonces así lo vamos a manejar vean como ya prácticamente toda la zona excepto el logo pero del logo lo manejamos ya tenemos este contenido ¿no? entonces ya cada vez se está viendo mejor esta plantilla como como ya en la última sesión donde le demos estilos ya a nuestra plantilla vamos a trabajar con los estilos para ambos menús por el momento este lo voy a dejar así ¿sale? ahorita no me voy a meter con hojas de estilo para nuestro menú de navegación yo sé que ahorita por ejemplo el principal se ve gigante pero eso lo vamos a ir corrigiendo ¿sale? muy bien ahora ya nada más otra cosa ¿no? cuando empecé a cambiar aquí lo del theme location por acá el nombre de esta variable en la documentación era arcs ¿no? entonces vamos a dejarle arcs arcs aquí arcs acá ahí recargo sigue funcionando ahora vamos a ver qué pasa si yo le quito el theme location a ambos menú ¿vale? vamos a ver qué pasa recargo y vean o sea no es una regla para el menú principal como este es el primer menú que se generó vean como como es el primero toma la primera ubicación que tengamos definido en el archivo functions ¿no? pero vean qué ocurre con el segundo menú de navegación miren como no tiene una ubicación del tema lo duplica o sea me está poniendo el primer menú que creé ¿no? entonces por eso vean la importancia de de cuando vayan a definir el menú siempre ponerle el theme location ¿sale? ahí está entonces le regreso el theme location a cada uno recargo y vean como nuevamente mi menú de redes sociales mi navegación principal ¿sale? entonces es muy importante esto ¿sale? entonces recapitulando ¿qué hicimos? paso número uno definir nuestro register nav menus con todas las ubicaciones de nuestros menús paso número dos irse al administrador gestionar aquí los menús muy importante recuerden cada menú tiene que tener una ubicación diferente prácticamente aquí es por cada menú tener una ubicación en el tema vean que si nos vamos a la parte de gestionar lugares aquí está navegación principal la la localización del tema navegación principal está asignada al menú principal navegación social media al menú social media y luego paso número tres en la ya en el archivo en la zona donde yo lo quiero en la plantilla con la función weapon of menu este generar el menú de navegación ¿no? y recuerden no olviden leer la documentación también de por acá donde anda weapon of menu aquí está esta se las voy a dejar comentada aquí en el header ¿no? que es donde vimos la función weapon of menu de hecho en el header y en el footer para que no haya pierdo ¿vale? y esa es la creación de menús en wordpress realmente no es muy complejo simplemente pues hay que considerar estos detalles ¿no? y listo eso es todo por esta video sesión yo soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha están en el curso de wordpress de Bexland sean felices hasta siempre bye